No vas a creerte lo que he encontrado. ¿Qué es eso? Semillas. Tú y yo nos parecemos mucho, Vesper. Porque no vamos a permitir que este mundo de mierda nos machaque. Pero no te creas que vas a poder cambiar el mundo. Soy habilidosa. Y autodidacta. Debo encontrar la clave para desbloquear las semillas de la ciudadela. Las haré fértiles y no volveremos a pasar hambre. Me llamo Camelia. Vesper. No es nuestra responsabilidad. Es de la ciudadela. Nos llevará allí. Vamos. Hay que ser muy cuidadoso con quien confías. Vesper. Tú puedes cambiarlo todo. Tú puedes cambiarlo todo. Vesper. Tú puedes cambiarlo todo.